Granjas Granjas son terrenos en el campo que se utilizan para cultivar y criar animales. En ella, además de la zona al aire libre, suele haber espacios cerrados. La casa del dueño, el granero, el establo, el gallinero y el cobertizo para guardar herramientas. El granjero, solo o con ayuda de más trabajadores, puede cultivar todo tipo de frutas, hortalizas y cereales. Después de la cosecha, utilizará estos productos para alimentar a su familia o para vendérselo a otras personas. Los animales que viven en las granjas están domesticados y todos cumplen una función importante. Algunos, por ejemplo, proporcionan alimentos al ser humano. La gallina da huevo, la vaca de leche, del cerdo se obtiene la carne y de las ovejas la lana para fabricar ropa y telas. Otros animales, como los caballos y los burros, son de gran ayuda en las tareas diarias de labranza o de transporte. En las grajas, casi siempre podemos ver algún lindo gatito tomando el sol, panzas arriba y un simpático perrito corroteando por todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!